Se hizo hasta un organigrama y así encuadró el asunto la Fiscalía de Estados Unidos, un cárter que funcionaba desde el gobierno. Pero entonces, ¿qué no sabía el presidente? Yo en su momento definí tres hipótesis. Una, que todo era una invención y que García Luna era inocente. Por lo mismo, Felipe Calderón no tenía nada de qué preocuparse, ya vimos que eso no es así. Lo segundo es que, en efecto, García Luna responsable, culpable, pero Calderón no sabía. Y tres, García Luna responsable, culpable, con la anuencia de Calderón. Entonces, lo que responde ayer Felipe Calderón no tiene nada que ver con el tema. En cuestión, se va por la tangente. Dijo que él enfrentó con toda la fuerza a la delincuencia, porque a partir de ahí se desató esta violencia que todavía se padece en el país. Pero aquí el fondo del asunto es lo que se omite, es cuál es la explicación que le vas a dar al pueblo de México sobre el por qué nombraste a García Luna.